Bueno, mañana ya comienza el Festival de Cine de Miami, que celebra ya su 40 aniversario y lo hace con una amplia y variada programación. Alejandro Ríos la recomienda, una película cubana, Havana Stories, que los hará reír y reflexionar en su segmento, La Mirada Indiscreta. Alejandro, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, efectivamente. Havana Stories, del director cubano independiente, el Ser Jiménez, refleja sarcásticamente situaciones del exilio cubano y el resultado es una comedia, yo diría, políticamente incorrecta. Havana Stories parece un documental, pero realmente es una película de ficción interpretada por los más famosos actores cubanos. Yo le digo que el cubano es malo, 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 el cubano que saca un ojo con tal de ver al otro ciego. Un reconocido escritor cuenta cómo fue detenido durante la llamada Operación Pirate. Todo aquello fue una maniobra de la seguridad del Estado, un asesinato a la reputación, eso lo aprendí aquí, Carlos Alberto Montaner ha escrito mucho sobre eso por si le interesa. El agente policial que le tendió la trampa ahora vive en la Florida y todavía defiende la represión castrista. Tú sabes de alguien que lo hayan torturado en los más, tú sabes de alguien que lo hayan torturado los cuerpos de nuestra seguridad del Estado, tienes un nombre, tienes una lista, dámelo, dale, dámelo que yo te voy a investigar a ver si es verdad. La hija de una señora profundamente religiosa decide regresar a Cuba. Mi mamá tenía mucho miedo que mi tía Susana Pérez, la actriz, nos diera un cuarto en su casa y no fuéramos de la casa. En la isla, una jinetera espera ser reclamada y en Miami, su patrocinador hace malabares para vivir sin trabajar. Ya le puse la precisa a Junior a ver que volar, a ver si empieza a mover las fichas ya. Mientras tanto, el representante de un grupo solidario con el castrismo envía nada más y nada menos que condones al pueblo necesitado. Increíble, me acaba de llamar el coordinador de allá, de Alaska, y me está enviando condones otra vez y no Chomsky me está mandando condones, Jane Fonda, Susan Sarandon, Danny Glover, Jane Fonda. Havana Stories es el choteo en su máxima expresión. El director Eliasen Jiménez es reconocido por sus documentales, con Havana Stories, sin embargo, abre un nuevo capítulo en su carrera de éxitos. No se la pierdan ahora en el Festival de Cine de Miami que comienza mañana.